Buenas, bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión, momento en el que le apuntamos lo acontecido en este viernes. Presentados los dos nuevos autobuses urbanos. El alumnado del programa San Roque Activo visita el puerto de Soto Grande. El Ayuntamiento vuelve a abrir la bocana del río Guadiaro a pesar de ser competencia de la Junta. El Partido Popular de San Roque responde sobre el cierre de la desembocadura del río Guadiaro. Más de 30 artistas participarán en un homenaje a Paco del Valle, donde recaudarán fondos para Valentina. El programa Recapacicla finaliza el próximo domingo en Cala Sardina. Triunfo del Club Deportivo San Bernardo ante el Lions de Gibraltar por 4 a 0 en el tercer encuentro, amistoso de la pretemporada. El Club Deportivo Guadiaro sigue mostrando su buen nivel de juego a pesar de caer 1 a 2 ante el Europa FC. La Agrupación Deportiva Taraguilla ya conoce su calendario de competición para la próxima temporada. Ahí queda el apunte informativo en este 25 de agosto. Pueden ampliarlo en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. Pueden ampliarlo en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestro canal en YouTube y en nuestro canal en YouTube y en nuestro canal en YouTube.